En el jardín deshabitado, sin el calor de tu presencia, el viento gris llora a mi lado, la melodía de tu ausencia. Quisiera sentir de nuevo la alegría de ver tus ojos noche y día, estar apasionados por la espera. Quisiera estar presente entre tus cosas, suspiros, pájaros y rosas, en tu jardín y en primavera. Cambiar presente por pasado, y darte toda la razón, y ver de amor alborotado mi solitario corazón. Quisiera contar contigo una por una todas las manchas de la luna como solíamos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!